Entonces, a todas y a todos, estamos aquí entonces en Madrid para la conferencia de Leoncio López Ocon Cabrera, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un honor recibir al profesor en la Casa Velázquez y es un placer poderlo ver de persona, en carne y hueso, con todas las precauciones debidas a este momento de crisis sanitaria. Va a ser una presentación un poco rara porque el profesor Leoncio López Ocon me ha pedido de no presentarlo y precisamente porque su conferencia es un ejercicio de ego-historia. Es decir, que de manera progresiva nos va a desvelar unas etapas principales de su trabajo de investigación y este recorrido, a la vez profesional y personal, le permitirá poner de relieve unos aspectos clave de la temática de estas jornadas de jóvenes americanistas sobre la circulación de saberes y relaciones de poder. Entonces, nos permitirá, de hecho, clausurar estas jornadas, por lo menos para nuestro equipo de Madrid y para los participantes de las Jornadas de Madrid. Entonces, le dejo la palabra a Leoncio López Ocon, que va a presentar su conferencia titulada Reflexiones sobre una práctica investigadora acerca de la historia de las relaciones científicas iberoamericanas, un esbozo ego-histórico. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y en primer lugar, quiero agradecer a la Casa de Velázquez la acogida y a Emanuela Canghiari del Comité Organizador, quien se empeñó en que les acompañase esta tarde y me solicitó que hiciese un ejercicio reflexivo sobre el contenido de las jornadas. Y me ha parecido oportuno aprovechar la ocasión para poner un subtítulo al título original de la conferencia resaltando que voy a hacer un esbozo ego-histórico, lo cual puede parecer algo pretencioso por mi parte, como voy a explicar a continuación, pero que me parecía pertinente por dos razones fundamentales. Porque esto me permitirá hacer este ejercicio de reflexividad que se me solicitó inicialmente y, por otro lado, porque me hace posible el continuar un ejercicio de introspección que inicié hace unos meses cuando estuve hospitalizado por más de 20 días, en la pasada primavera, infectado por el coronavirus y ni los médicos ni yo mismo sabíamos si me iba de este mundo. Y en aquellos días de hospitalización, pues toda la película de mi vida me vino a la mente y ahora que ya estoy sano, pues me ha parecido pertinente aprovechar esta ocasión para hacer este ejercicio de ego-historia que, como digo, puede parecer presuntuoso, porque, como saben ustedes, fue Pierre Nogat, allá por 1987, quien convocó a una serie de maestros de la historiografía francesa de los últimos años del siglo XX, para que explicasen históricamente su propia obra histórica e hiciesen reflexiones, muchas de ellas agudas, sobre el oficio de historiador. Hasta tal punto, la propuesta de Pierre Nogat tuvo resonancias y ecos que los historiadores mexicanos, que siempre están a la par, pues también adoptaron el mismo método en varias ocasiones, como le ocurrió a Jan Mayer en 1993, coordinando el libro Ego e Historias, el amor a Clío, o la encuesta que dirigieron Enrique Florescano y Ricardo Pérez Montfort, que dio lugar en 1996 al libro Historias de México en el siglo XX, que ha sido objeto de críticas severas, por ejemplo, de Guillermo Palacios. Y en Francia, recientemente, el gran hispanista francés, recientemente fallecido, Bartolomé Benassar, escribió un libro titulado «Peregrinación ibéric, esquís egoistóric». Evidentemente, yo no soy Bartolomé Benassar, pero su título me ha inspirado estas reflexiones. Lamentablemente, después de escribir este libro, falleció al poco tiempo y el año pasado, tengo entendido que la Casa Velázquez repúblicó, me imagino que como homenaje, esta obra de Bartolomé Benassar. Pero lo interesante también de la egoistoria es que no solamente son reflexiones individuales, sino que algunas empresas colectivas, como por ejemplo la revista Jib Meditejanen, intentó hacer un ensayo de egoistoria colectiva con motivo de su 20 aniversario. Y entonces yo voy a intentar conjugar los aspectos individuales y colectivos de mi trabajo, inspirado también en el modelo del Rosetón, que inicialmente formuló el tándem de sociólogos de la ciencia formado por Javier Polanco y Bruno Latour, publicado inicialmente en 1990 y que luego retocaron, dándole un mayor contenido económico al trabajo de los científicos, Michel Calón con un grupo de colaboradores en la obra colectiva de la gestión estratégica de la Recherche de la Tecnología en 1995. ¿Qué es lo que nos dice el modelo del Rosetón, modificado luego un poco por esta rosa de los vientos de la investigación? Pues que toda actividad científica consiste en una serie de actividades que llevan a cabo los constructores de saberes. Empieza esa actividad por una movilización hacia el mundo. En esa fase, lo que hace el investigador, el historiador, es crear datos mediante un desplazamiento hacia el exterior y procurar que esos datos retornen a su punto de origen, permitiéndoles el mantenimiento, compilación y tratamiento de esos datos, llevadas a cabo estas operaciones fundamentalmente mediante redes. En la segunda elipse, en la segunda fase de la labor investigadora, el investigador se desplaza hacia los iguales buscando su autonomía. Es la fase de encuentro con los pares o colegas, bien creando asociaciones o realizando tareas de comunicación científica. En la tercera elipse, la tercera fase, lo que se desplaza es hacia los poderes, el investigador. ¿Cómo lo hace? Estableciendo alianzas buscando, por ejemplo, el apoyo del Estado y del sistema educativo, entre otros agentes. En la cuarta elipse, en la cuarta fase, el investigador se desplaza hacia la gente. Es el momento de buscar las relaciones con el público mediante las representaciones de su obra. Y aquí lo que es fundamental es llevar a cabo tareas potentes de divulgación científica, de difusión, para conectarse con los públicos. La interrelación de todas esas elipses en el círculo central es lo que da lugar a la obra, a la obra historiográfica, a la obra científica. En el caso de los científicos son los que crean teorías potentes. Cuanto mayor haya sido la movilización de esas elipses, la teoría, por ejemplo, la de Darwin, la de Einstein, pues será mucho más potente y marcará hitos en la historia de la humanidad. Evidentemente, los que estamos en esta sala no llegaremos a esos niveles. Pero sí creo que es pertinente el tener en cuenta todos estos aspectos. Yo lo he aplicado cuando he estudiado a otros investigadores y me lo estoy aplicando ahora a mí mismo. Fundamentalmente, los minutos que me quedan, lo que les voy a explicar es cuál ha sido el esquema, en líneas generales, de una trayectoria investigadora que ya abarca cuatro décadas y que, en cierta medida, como diré al final de esta intervención, está muy relacionada con los temas que estamos abordando en estas jornadas. Bien, mi tarea investigadora se concreta en que durante tres lustros, 15 años que duraron de 1980 a 1995, me movilicé por archivos y bibliotecas de Europa y la América Andina y transité en esa época del americanismo, donde me formé aquí en la Universidad Complutense, cerca de esta casa, hacia la historia de la ciencia. En 1996 fue un año clave en mi vida porque es cuando obtuve la autonomía profesional convirtiéndome en investigador profesional vitalicio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es nuestro principal OPI, nuestro principal organismo público de investigación, análogo al CNRS francés o a otros organismos del mundo. En este periodo, tanto en la fase formativa como en la fase ya de profesional, he desarrollado una pluralidad de líneas de investigación justo sobre circulación de saberes y sus condicionantes políticos. En diversas escalas espaciales del área cultural iberoamericana y en diferentes periodos históricos, como les voy a explicar, tanto de la época moderna como de la era contemporánea. Soy fundamentalmente contemporaneísta, pero también me ha interesado la era moderna. Y estas líneas de investigación se han traducido en una serie de contribuciones que me han llevado a realizar estudios de las manifestaciones de la ciencia imperial, de la ciencia colonial en los territorios americanos, de la ciencia nacional llevada a cabo en las nuevas repúblicas americanas. Y también en esa dimensión iberoamericana que ha caracterizado a mi obra, a la historia de la interrelación entre hispanoamericanismo político y americanismo científico en la sociedad española en la época contemporánea, no solo en la segunda mitad del siglo XIX, sino ahora últimamente en el primer tercio del siglo XX, tendente a construir relaciones de cooperación científica iberoamericana y desde que el Estado español está en la Unión Europea, ahora ya euroamericanas. Y un poco aquí es donde nos conectamos con la Casa de Velázquez, que también promueve estas conexiones euroamericanas, como estamos viendo en estas jornadas. Y finalmente todo lo he podido realizar gracias a una serie de alianzas, a una serie de apoyos económicos para realizar una serie de proyectos sucesivos, algunos de ellos vinculados a la historia digital, como les voy a mostrar. Bien, este es el esquema de 40 años de trabajo. Ahora lo que les voy a explicar rápidamente los diferentes momentos y fases sustantivas de esta trayectoria investigadora. Empezó mi investigación gracias a disponer de apoyo económico de Condumex, un organismo mexicano que nos financió el inventario y catalogación de los papeles de América en el Archivo Educal de Alba, que es uno de los principales archivos de la Gran Casa Aristocrática Española aquí en Madrid, en el Palacio de Liria. El trabajo lo iniciamos en el 1961 y fue en 1991, una década después, en vísperas de 1992, cuando se publicó el libro. También empecé en 1981 una investigación para hacer la tesis de licenciatura y el libro se publicó seis años después, que fue el análisis de la principal publicación que hubo en el Madrid liberal mediados del siglo XIX para pensar las relaciones entre España y América Latina y formular propuestas de reformismo colonial en las Antillas españolas, sobre todo en Cuba. Es la biografía de la América que ahora, afortunadamente, la revista está digitalizada y que es un gran órgano de expresión de lo que cabe hablar como el movimiento panhispanista que se formuló en la última década de Reinaldo Isabel II. Mientras había hecho estos trabajos iniciales, se me dio la oportunidad de desplazarme a Berlín, donde estuve unos meses trabajando en esa magnífica biblioteca del Instituto Iberoamericano y allí empecé a hacer mi investigación sobre las relaciones culturales y científicas entre España y América y me fijé en los trabajos de un diplomático español en Ecuador de mediados del siglo XIX, en la época rojista de la que se habló ayer, del Ecuador de Urbina, que fue el cónsul español en Guayaquil llamado Joaquín de Abendaño, que tuve la oportunidad cuando llegué a Quito para una maestría en historia andina de publicar su memoria comercial y sus relatos de viaje en este libro publicado por la Corporación Editora Nacional de Ecuador. Porque tuve la oportunidad de saltar de Berlín a Quito a participar en una experiencia extraordinaria, la primera maestría en historia andina, éramos 25 alumnos, yo era el único europeo, porque la UNESCO, gracias a una gestión de Federico Mayor Zaragoza, financió esta iniciativa académica para fortalecer la historiografía ecuatoriana y crear una perspectiva regional en el enfoque de los problemas históricos y allí coincidimos alumnos desde Chile a Colombia y, como digo, ecuatorianos, peruanos, bolivianos y yo era el único español. Y allí, en una aula que daba al pichincha del único investigador español que oía hablar bien, era de un naturalista del siglo XIX llamado Marco Jiménez de la Espada. En esa maestría en historia andina inicié una investigación sobre el ascasismo de Domingo de Santo Tomás seducido por John Murra, del que luego hablaré. De modo que cuando regreso a Madrid en 1985, traía en la cartera el compromiso de hacer una investigación sobre el Domingo de Santo Tomás, del que ayer se habló, porque fue el dominico que hizo la primera gramática quechua y el primer léxico o vocabulario quechua-castellano con el que los jesuitas aprendieron el quechua y lo interesante de Domingo de Santo Tomás es que fue la persona que orientó y transmitió información peruanista a Bartomeu de las Casas, que nunca estuvo en el Perú y, sin embargo, en su apologética historia sumaria tiene unos materiales peruanistas muy importantes que Domingo de Santo Tomás le transmitió. Al mismo tiempo, Domingo de Santo Tomás influyó en la obra historiográfica de Cieza de León. Esto lo planteé en este libro, Ciencia, Vida y Espacio en Iberoamérica, que fue publicado en 1989 como la principal expresión científica del programa movilizador que el Consejo Supremo de Ciencias Científicas organizó para conmemorar el quinto centenario del encuentro o encontronazo entre el viejo y el nuevo mundo. Y en este programa movilizador convergimos historiadores de América. Yo estaba en un departamento de Historia de América para hacer, no la tesis de maestría de Domingo de Santo Tomás, sino una tesis doctoral sobre Marcos Jiménez de la Espada, cuyo archivo estaba en el Consejo, y en esos cinco años combiné las dos tesis. La del Domingo de Santo Tomás, como líder de los partidos de los indios que se configuró en el Perú, previo al virrenato de Francisco de Toledo, y como misionero, gran experto en las culturas andinas, cuya información transfirió a Cieza de León y a Bartolomé de las Casas, y a Jiménez de la Espada como el principal investigador naturalista de la Comisión Científica del Pacífico, porque ese programa movilizador se orientó en torno al estudio del papel de los migrantes españoles en los territorios americanos en época contemporánea, al papel de las fuentes coloniales existentes para el conocimiento de las sociedades amerindias y a las expediciones científicas. Yo me escribía esta última línea, ya digo, para trabajar sobre el archivo de Jiménez de la Espada, que tuve la suerte de encontrarme en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, publiqué algunos trabajos, no llegué a editar la tesis como tal, porque estaba inseguro, dado que yo tenía familiaridad con Marco General de la Espada como historiador americanista, por esa influencia que había recibido en Quito, pero no lo dominaba como zoologo y biólogo, que eran las tareas a las que se les encomendó como miembro de la Comisión Científica del Pacífico. De modo que, cuando termino la tesis, me planteo transferirme, girar hacia la historia de la ciencia. Esto lo hago en dos momentos. Empezando a dialogar con socios fundadores de la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, cuyo momento cumbre fueron la década de los 80 y donde dos compañeros del CSIC eran miembros fundadores de esta Sociedad Latinoamericana en el Departamento de Historia de la Ciencia y porque se me dio la oportunidad de hacer un postdoc a través de una estancia en el Centre de Researches d'Histoire de Sciences et de Technique de la Villette en París. En ese momento, empecé a abrir un campo de trabajo sobre la ciencia nacional en América Latina, cuyo primer resultado lo di a conocer en este libro muy importante que debería haber estado citado en la biografía que habéis impartido de Mundialización de la Ciencia y Cultura Nacional porque recoge ponencias de las tres sociedades que en aquella época estaban interesadas en la circulación de saberes en América Latina. A saber, la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y de las Técnicas, la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas y convergieron en Madrid en 1991 los mejores historiadores de la ciencia de las Américas y de España. Parte de esas reflexiones dieron lugar a un libro publicado en 1996 en Porrúa, en México, Historia Social de las Ciencias en América Latina, editado por Juan José Saldaña, que se tradujo al inglés años después, publicado por la Universidad de Texas. Y ahí colaboré con Antonio Lafuente, que es uno de los socios fundados de la Sociedad Latinoamericana y uno de mis maestros y colegas, para trabajar sobre el movimiento expedicionario que hubo en la América ilustrada a finales de la época colonial. Entonces, como están ustedes viendo, ya estaba trabajando en el siglo XVIII y siglo XIX. Esas expediciones científicas, analizamos, Antonio Lafuente y yo, que pertenecían a tres tradiciones. Una tradición científica metropolitana, que son las expediciones botánicas que se envían al continente americano, a varios virreinatos. La tradición científica colonial, liderada por los virreyes, donde ponen a trabajar a los ingenieros militares que trabajaban en las cortes virreinales para hacer tareas de fomento y de defensa del imperio. Y la tradición científica eclesiástico criolla, de la que ayer se habló, representada por los jesuitas antes de la expulsión y por las órdenes religiosas que les sustituyó después de la expulsión, y que son los que van a defender con más ahínco la tradición idiosincrática de los saberes indígenas americanos y participan en esa disputa del nuevo mundo que estudió Antonio Gervi con mucho fervor. Regreso de París y me incorporo a la Sociedad de la Técnica de la Historia de las Ciencias y las Técnicas participando en un libro importante que edita Marcos Cueto, otro de los socios fundados de esta sociedad, donde en el libro Saberes Andinos doy a conocer un trabajo que ha tenido cierto eco sobre los orígenes y desarrollo inicial de la Sociedad Geográfica de Lima, una asociación que se constituye después de la derrota peruana ante Chile en la Guerra del Pacífico agrupando a médicos, ingenieros y naturalistas para conocer mejor el territorio peruano porque habían llegado a la convicción, como le ocurrió a los franceses después de la derrota de Sedán, que habían sido derrotados los peruanos, en el caso de los chilenos, porque tenían un mejor conocimiento de los territorios y una mejor organización económico-científica. Sigo trabajando porque en la bilete me incorporé a un grupo de trabajo sobre las ciencias y sus públicos y entonces abrí una línea de trabajo sobre la popularización de la ciencia en el periodo inicial de la ciencia nacional latinoamericana y doy a conocer los resultados en un dossier que organizo con Antonio Lafuente sobre bosquejo de la ciencia nacional en América Latina del siglo XIX y ofrece una visión panorámica sobre la formación de un espacio público para la ciencia en América Latina del siglo XIX en torno a tres instrumentos, a la prensa, al asociacionismo científico y a la participación latinoamericana en las exposiciones universales, cuestión que abordo en primer lugar en un trabajo que se publica en Lisboa en 1998 y que se reedita en Quito años después en la revista Procesos. Pero simultáneamente al desarrollo de esta línea de trabajo sobre la ciencia nacional en América Latina resulta que llega un nuevo equipo de bibliotecarias a mi institución a la que me reincorporo una vez acabado el stage, la estancia postdoctoral en París en el Consejo de Supervisión Científica y poniendo orden en la biblioteca encuentran unos cartapacios antiguos ya empezados a comer por insectos donde sorprendentemente aparecen 500 imágenes, más de 500 imágenes. Fundamentalmente fotografías del fotógrafo de la Comisión Primera del Pacífico que es una de las originalidades de esa expedición de llevar uno de los primeros fotógrafos a América del Sur y muchos dibujos y láminas de carácter arqueológico, etnográfico que daba muestra de la pluralidad de intereses de Jimena de la Espada que no fue solo un mero zoologo y un interesado por la geología como se ven aquí en los dibujos de los volcanes sino que tenía sensibilidad antropológica y se interesó también por las culturas aborígenes americanas y entre las fotos había algunas que le habían regalado en sus paseos y estancias en Lima o en Quito. Entonces, aquí retomo mi tesis doctoral sobre Jimena de la Espada que yo había mantenido distancias porque la investigación siempre se caracteriza por una mezcla de azares y decisiones y me convencen las bibliotecarias para iniciar un proyecto de informatización y catalogación del archivo de Jimena de la Espada y de dar a conocer ese tesoro oculto que por otra parte los medios de comunicación de la época como el País Semanal y quienes vivan en Madrid saben sobre todo en aquella época de 99 la importancia que tenía este magazine en un domingo de 1999 se publicó un amplio reportaje de una periodista dando a conocer ese tesoro oculto de Jimena de la Espada. Esto nos permitió captar recursos para hacer un sitio web sobre su archivo en el que, entre otras cosas, podrán ustedes tener a disposición todas las cartas de este naturalista transformado en historiador americanista que él manejó y que están ahora visibles en este archivo. Y dado el éxito de ese proyecto de digitalización y de informatización del archivo de Jimena de la Espada otras personas me convencieron para que hiciésemos un servidor en internet un sitio en internet sobre las colecciones científicas de toda la expedición no solo de Jimena de la Espada sino del herbario que había en el Jardín Botánico de las colecciones científicas en el Museo de Ciencias Naturales y de dar a conocer las fotografías a través de un CD-ROM a través de un DVD en castellano y en inglés y ven ustedes ahí también el sitio en internet www.pacificocesic.es Esto nos llevó casi más de un lustro hicimos mucha movilización de conocimientos y de contenido de esta definición científica pero entre tanto había que publicar papers, documentos y libros que es por lo que nos evalúan a los historiadores y entonces dimos a conocer un libro Marco Jimena de las Patras, La senda de un explorador que recogía entre otras cosas una mesa redonda que organizamos en el Museo de Ciencias Naturales cuando se celebró en 1998 el centenario de la muerte de Jimena de la Espada y otros muchos materiales explicamos el trabajo de informatización que hacíamos y ofrecimos una antología de escritos científicos tanto como naturalista y como historiador de Jimena de la Espada Jimena de la Espada, recordarán ustedes que es el gran editor de un monumento historiográfico que son las relaciones geográficas de India del Bernato del Perú que tuvo un eco extraordinario tanto a finales del siglo XIX como a lo largo de todo el siglo XX por eso es por lo que me hablaron mis profesores de la maestría de Quito de la importancia de la obra de Jimena de la Espada para los etnohistoriadores y vi a conocer en el bulletin francés del Institut francés de Titus Andin una visión general sobre la Comisión Científica del Pacífico de cómo fue un proyecto de la ciencia imperial española que después se convirtió en una empresa federativa y entre tanto me interesó nos interesó el papel de Jimena de la Espada como impulsor de la comunidad científica internacional de americanistas que se constituye a partir del Congreso de Nancy de 1876 que en principio tiene unos contenidos seguro-centristas porque son congresos que se organizan sobre todo en Europa pero que a partir de 1895 cuando se celebra el Congreso de Americanistas en México ya se convierte en una comunidad transatlántica sigo entre tanto desarrollando trabajos sobre la circulación de saberes en la América Latina tanto en la ciencia colonial ese trabajo que les hablé de las tradiciones científicas lo desarrollo más en uno de los capítulos de mi libro más importante que publiqué en el 2003 que es esta breve historia de la ciencia española editado por la Alianza Editorial que donde doy mucha importancia a la ciencia colonial porque empiezo con la empresa colombina y evidentemente el Imperio Español se construye sobre saberes científicos y técnicos en el siglo XVI y también en el siglo XVII cuando ingenieros de toda Europa participan en la desecación del lago de México y en el capítulo del siglo XVIII como digo, hablo de esas tres tradiciones científicas que convergen en la prensa científica ilustrada que aparece en las capitales birrinales a finales del siglo XVIII y también en un trabajo publicado en la Universidad de Salamanca en 2010 hago una visión panorámica del papel de la ciencia y de los científicos en la etapa inicial de la construcción de los estados nacionales que me va a llevar a participar en un libro más reciente editado en Berlín sobre las ciencias en la nación en la formación de las naciones americanas donde desarrollo aquel trabajo inicial sobre la Sociedad Geográfica de Lima y también publico en 2010 una antología con un estudio muy amplio introductorio sobre el papel de los botánicos y de los biólogos en el Ecuador republicano pero mientras estaba con los ojos puestos en América Latina otro azar el hecho de que aparezcan en institutos de enseñanza secundaria de Madrid en los institutos del siglo XIX manifestaciones, colecciones traídas por la expedición del Pacífico hizo que contactasen conmigo historias de la educación y me pidiesen que ayudase a catalogar los materiales científicos que había en los gabinetes de historia natural de primero un instituto creado en Madrid a mediados del siglo XIX el Instituto del Canal Cisneros que está en la antigua Universidad de Madrid cerca de la calle San Bernardo pero tuvo tal éxito esa iniciativa que la Comunidad de Madrid nos financió muy generosamente un proyecto para trabajar en la catalogación de los materiales científicos de cuatro institutos históricos los dos que se crearon en el siglo XIX y otros dos creados a principios del siglo XX uno de ellos el Instituto de Escuela el actual Instituto de Historia Católica que fue un ejemplo de instituto de ensayos de renovación pedagógica y que tenía unos materiales científicos que son los de este gabinete muy novedosos y muy interesantes y entonces durante los últimos décadas he estado trabajando en esta cultura material de las aulas que sorprendentemente no sólo estaba presente en estos centros de enseñanza madrileña sino que circuló por todo el espacio iberoamericano y que me ha permitido dialogar en los últimos años con historiadores de la educación científica sobre todo del CONOSUR de Argentina y de Brasil y me ha permitido profundizar en el conocimiento del primer organismo público de investigación que hubo en España denominado la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas la JAI que pensionó como ven ustedes aquí en la portada del tercer libro de Aulas Abiertas pensionó a una serie de investigadores y de profesores para que se formasen en centros de investigación y centros educativos europeos y norteamericanos y transfiriesen a los laboratorios que la JAE creó y a los centros de educación como el Instituto Escuela los conocimientos y experiencias que adquirían en esas pensiones en esos viajes hacia el exterior y crean entonces transferencias de conocimientos muy acusadas aquí nos hemos aliado en los últimos años con colegas portugueses también para establecer conexiones de la Península Ibérica y simultáneamente a las investigaciones yo ya estaba desde aquella experiencia del servidor en internet de la Comisión del Pacífico fascinado por la historia digital y entonces hemos impulsado otros dos proyectos de historia digital uno de ellos crear un museo virtual de las colecciones científicas de los cuatro institutos históricos de Madrid en torno a este proyecto CEIMES que era como lo denominó la Comunidad de Madrid Ciencia y Educación en los Institutos Madrileños Enseñanza Secundaria 1837-1936 y luego más en particular en los últimos años hemos trabajado con un diccionario online de más de 100 profesores de instituto que tuvieron pensiones de la JAE muchas de ellas en Francia también en Alemania en Italia en el Reino Unido en fin por toda Europa porque es el momento en el que hay una apuesta de la JAE por europeizar la ciencia española pero junto a esa europeización también la JAE se interesa por impulsar la circulación de saberes entre España y la América Latina de modo que el presidente de la JAE es Santiago Ramón y Cajal a su laboratorio vienen muchos investigadores latinoamericanos como el uruguayo Clemente Estable y esto lo ha dado a conocer recientemente en el año 2018 en un libro colectivo publicado en Curitiba en Brasil coordinado por Tiago Brandao y Gerson Leandro pensamientos e identidades en ciencia Tecnología es sociedad en el mundo iberoamericano y ahí he estudiado las acciones iberoamericanas de Cajal a través de sus escritos y su correspondencia y una fase muy intensa de estas relaciones científicas y culturales entre España y América Latina son los años de la segunda república española antes de la guerra civil donde en la universidad central convergen muchos becarios latinoamericanos como Silvio Zavala o vienen a dar conferencias a Madrid economistas y personas tan influyentes en el mundo mexicano como Daniel Cosío Villegas y entonces me aproximé a esos entrecruciamientos hispanoamericanos en un libro que se editó sobre la universidad central de la segunda república cuenta que la revista ciencia es un órgano portavoz de los sesiones repúblicos españoles pero también acoge materiales de científicos mexicanos y latinoamericanos en un momento la década de los 40 donde hay una gran una cierta intensidad de producción de conocimientos en diversos lugares de Hispanoamérica de modo que la revista ciencia sería una fuente interesante para conocer estos intercambios científicos en la década de 40 y este es mi recorrido por cinco siglos de aproximación a las relaciones científicas en mi última diapositiva lo que venía a plantearles es que con todos estos trabajos he procurado dialogar con los tres talleres de estas jornadas porque he trabajado sobre los actores que permiten ser los mediadores de conocimientos entre Europa y América trabajé sobre religiosos como Domingo Santo Tomás y el triángulo que forma con un soldado cronista que está considerado como el herodoto del Perú un gran observador Pedro Cieza de León o el líder del anticolonialismo del siglo XVI Bartolomé de las Casas que se inspira en la obra lingüista y etnográfica de Domingo Santo Tomás para defender el valor de la civilización incaica y también he trabajado sobre la ciencia colonial en ese estudio de las tradiciones científicas que operan en la América hispana a finales de la época colonial en la segunda mitad del siglo XVIII y también he trabajado sobre otros actores como Marco Jiménez de la Espada un híbrido entre naturalista e historiador americanista cuya obra historiográfica es muy rica y variada y que interactúa con muchas de las cuestiones que han exhibido ustedes editor del jesuita Bernabé Cobo he dicho ya que es editor de las relaciones geográficas de India donde se condensa todo el conocimiento autóctono que tenían las élites andinas y las observaciones de los primeros funcionarios europeos edita de las antiguas gentes del Perú de Bartolomé de las casas que es la selección de los escritos peruanistas de las casas en fin muchísimos más materiales y también he trabajado sobre espacios del saber que generan conocimiento sobre el espacio es el caso de la sociedad geográfica de Lima y finalmente he trabajado sobre espacios de mediación que han creado imaginarios como por ejemplo el caso de la presencia de América Latina en las exposiciones universales o en medias como son periódicos como la revista La América o objetos materiales como son los que están en los centros de enseñanza españoles y ya digo también de América producidos en empresas alemanas y francesas pero transformados en la práctica docente por los profesores ubicados en el área cultural iberoamericana y finalmente para despedirme quiero recordar un artículo que publicó el Sol el domingo 19 de julio de 1936 era el día en el que ese periódico y los periódicos de toda España daban cuenta del golpe de estado que se había iniciado el día anterior del que no sabían que iba a provocar una guerra civil tan cruenta pues bien en la página 7 de ese periódico El Sol del 19 de julio del 36 escribía el decano de la facultad de filosofía y letras muy próxima a este centro esa facultad que todo esto luego fue teatro de guerra aquí es donde se defendió a Madrid escribió García Morente un trabajo sobre el crausismo que era una reseña del libro que acababa de publicar Pierre Jovit Les Educateurs de l'Espagne Contemporaine dedicado fundamentalmente a la labor de los crausistas y por eso titula García Morente su artículo sobre el crausismo y lo que dice García Morente es que el señor Jovit vino hace años a España como pensionado de la Casa de Velázquez esa admirable institución francesa que en nuestra ciudad universitaria simboliza la estrecha y cordial afinidad de los dos países hermanos tenía razón García Morente pero yo creo que ahora lo que simboliza es la afinidad entre todos los países del área cultural iberoamericana muchas gracias Muchísimas gracias Leoncio de verdad por esta conferencia muy densa apasionante te agradecemos también por habernos acompañado en este recorrido personal y profesional incluso en los rincones más íntimos de ¿Ahora sí? Bueno nos disculpamos hemos desaparecido y ahora hemos vuelto por este problema técnico entonces vuelvo un poco a insistir en los agradecimientos a Leoncio López Ocón por su conferencia muy densa y apasionante y eso por habernos acompañado en este recorrido personal y profesional y hasta incluso en los rincones más íntimos de su experiencia en particular de esos meses más recientes y creo que has mostrado de manera muy simple la complejidad del trabajo de investigación te voy a citar porque me ha gustado mucho esa definición de la investigación como una mezcla de azares y decisiones y entonces cómo se construye la figura del investigador hasta en esta situación intersticios estos por ejemplo cuando encontraste el equipo de bibliotecarios que encontró el tesoro oculto de Jiménez de la Espada entonces me parece muy interesante y también evocas un aspecto que el tema importante de los financiamientos también muchas veces es un tema tabú creo y sin embargo es una temática muy importante porque muchas veces orienta nuestras elecciones en nuestro percurso en nuestras carreras bueno no quiero monopolizar la palabra me gustaría que el público aquí presente puede hacer sus preguntas o comentarios bueno los vamos leyendo muchísimas gracias Melanie Tuluá voy a leer el comentario Leoncio y después te dejo la palabra dice muchas gracias por esta presentación muy interesante por dividir con nosotros esta trayectoria muy rica estuve hablando recientemente con el historiador brasileño Carlos Fico de la Universidad Federal de Rio de Janeiro en la ocasión del lanzamiento de su último libro dictatura militar prefacios palestra y post me sugerió una pregunta durante este debate y que quería hacer un poco la misma para usted hoy sobre la cuestión de las formas narrativas de hacer y escribir la historia como usted que recién hizo este ejercicio de ego historia considera la cuestión del yo de la primera persona del singular en la investigación y sobre todo en la escrita de la historia como disciplina científica eso sí te dejo bueno antes de contestar a la pregunta ahora estoy recordando las últimas diapositivas que no han podido ustedes ver pero que yo había puesto y que y que completan mi trayectoria científica que era un homenaje que hacía a mis maestros y mostraba la obra las obras significativas de tres de ellos uno que me marcó mucho en mis inicios universitarios que fue Guillermo C.C. del Castillo un gran comunicador científico un gran investigador y modelo de escritura histórica como se puede apreciar en dos grandes síntesis que publicó una de ellas sobre la exploración del Atlántico publicada por Mafre y otra su importante libro en la historia de España coordinada por Tuñón de Lara sobre la América Hispánica el otro maestro que me marcó fue aquella persona que en Quito me hizo virar girar del siglo XIX que era el espacio temporal en que yo me estaba moviendo hacia el siglo XVI y me instó a que me acercase a la obra de Domingo Santo Tomás cuya gramática quechua él consideraba una obra fundamental y había que entender las razones que le llevaron a escribirla y qué conocimientos andinos había acumulado lamentablemente en la búsqueda en el archivo de Indias no me permitió encontrar muchos materiales ni en los archivos de los dominicos pero bueno transité de la época contemporánea moderna orientado por un maestro de etnohistoriadores y de un antropólogo que era una fuerza viva de la naturaleza y un gran maestro y el tercero era Michel Serres al que los dos años que vivía en París en el bienio 93-94 iba los sábados por la mañana a escuchar en la Sorbona porque era otro modelo de sabio y de comunicador científico y fue él el que coordinó una obra colectiva elementos de historia de la ciencia que ha renovado la historiografía de la historia de las ciencias a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y aludía al final a la importancia del trabajo con los colegas y daba cuenta de dos libros de mis integrantes del grupo de investigación al que pertenezco Mundialización y Mundialización de la Ciencia que son Antonio Lafuente que ha publicado un libro sobre las conexiones científicas en la época de la ilustración entre la península ibérica y América publicado por Marcial Pons y también en Marcial Pons acaba de salir el importante libro de mi compañero Juan Pimentel que es el coordinador de este grupo de investigación llamado Fantasmas de la Ciencia quienes se interesen por los saberes la circulación de saberes en América Latina estos dos libros también son referentes y evidentemente en toda esta trayectoria que he desarrollado en el Consejo me han acompañado sobre todo en aquellos años en los que estuve en el Departamento de la Ciudad de América otros dos moderadores de estas jornadas como son Fermín del Pino y Jesús Bustamante con los que he compartido muchísimos conocimientos e inquietudes respecto a la escritura de la historia yo soy un decidido defensor de la historia narrativa creo que es la manera de plantear los problemas de la forma más atractiva hacia el público pero entiendo que quienes quieren dialogar con las ciencias sociales también apuesten por una aproximación más estructuralista más cuantitativista prestando atención a las magnitudes de orden de diferente orden demográficas o económicas por ejemplo hay una corriente de trabajo sobre el dinero en la ciencia esto no es fácil plantearlo de manera narrativa sino que tienes que trabajar con material estadístico yo recuerdo en Quito un curso modélico que nos dio Juan Mayhuasca y lo que nos dividió fue a los 25 alumnos en tres grupos para que trabajásemos sobre cada una de las grandes corrientes historiográficas que se expresan en manera de mostrar los conocimientos de distinta forma al público una corriente era la de los anales y nos hizo leer la gran obra de Lejo a la Dují Montayú una aldea occitana otra era un trabajo de los historiadores económicos norteamericanos que habían trabajado sobre la esclavitud en América Latina y otro era el famoso libro de Edward Thompson sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra son tres modos de aproximarse a la realidad los historiadores deberíamos manejar las distintas formas de expresarnos para convencer a los públicos de la pertinencia de nuestros conocimientos pero es muy difícil manejar todas las técnicas y métodos y en mi caso particular me acercaría más al trabajo de la historia narrativa de historiadores franceses y británicos yo ahora dirijo un codirijo con Álvaro Riva Gorda un proyecto titulado desafíos educativos y científicos de la segunda república española internacionalización popularización e innovación en universidades e institutos y quisiera hacer un trabajo sobre el último año republicano y cómo trabajó la colmena científica en ese año 1935-36 seguramente adoptaré una forma narrativa para explicar la complejidad de actividades de esa colmena científica que estaba operando sobre todo en Madrid antes del estallido de la guerra civil muchísimas gracias leóncio tenemos otra pregunta de lorilmana y en este recorrido podemos ver la evolución de los soportes materiales de la difusión de la historia cederón páginas web etcétera desde su trabajo con lo digital cuáles reflexiones hubieron entre ustedes y sus colegas respecto a la conservación de los datos a pesar de la evolución de estos soportes digitales lo digital nos ofrece una serie de oportunidades y desafíos y es una cuestión en la que estamos pensando mucho sobre ellos porque tiene un cierto carácter de evanescencia el trabajar en el mundo digital por los continuos cambios tecnológicos de hecho por ejemplo he mostrado el museo virtual CIMES pues cuando Google introdujo cambios en el almacenamiento de datos parte de las fotografías que habíamos almacenado en ese museo virtual desaparecieron con todo el dolor de mi corazón o también o también piratas dado el éxito que tenía CIMES este museo virtual nos suplantaron y nos intentaron chantajear entonces tuvimos que cambiar de servidor estos son los riesgos y los retos pero por otra parte nos ofrece unas oportunidades extraordinarias yo estoy encraustado en estos meses como muchos de ustedes y estoy sobreviviendo en mi tarea como investigador gracias gracias a que tengo unos materiales digitalizados a mi disposición extraordinarios como son los que alberga la hemeroteca digital de la hemeroteca nacional de España donde han hecho un trabajo magnífico y tengo a mi disposición periódicos extraordinarios del primer tercio del siglo XX y sobre todo los años republicanos de modo que di una conferencia en su momento que colgué en Academia Edu sobre en lo que di en Logroño sobre tituladas y oportunidades y desafíos del estudio digital ha permitido la digitalización conservar y difundir el patrimonio documental por ejemplo fui unos años director del Instituto de Historia del CSIC y me llevé muchísimos disgustos en esa gestión que duró casi cinco años pero una de las satisfacciones fue que llegamos a un acuerdo con el Instituto del Patrimonio Cultural Español para digitalizar todo el catálogo monumental de España que fue un gran proyecto de preservar el patrimonio artístico existente en las diferentes provincias de España en el primer tercio del siglo XX no se llegó a las 50 provincias españolas pero quien entre en el sitio que alberga la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC verá que tiene ahí unos materiales sobre 30 y tantas provincias españolas de lugares artísticos de materiales arqueológicos extraordinarios muchos de ellos se han conservado en ese catálogo monumental porque hubo sobre todo materiales existentes en las iglesias que desaparecieron durante la guerra civil entonces esto lo pueden estudiar ahora los estudiantes del arte de la historia de la arqueología gracias a la digitalización no es necesario ir a consultar in situ con los costos de los viajes estos materiales sino que se pueden trabajar en la red la red es volátil la red es evanescente pero la red nos está permitiendo por ejemplo tener ahora estas jornadas virtuales y facilitar la interacción y el diálogo no solo entre los investigadores sino de los investigadores con los materiales históricos estén en papel o también los objetos materiales que están coleccionados en museos y en otros lugares almacenes de la memoria colectiva muchísimas gracias leóncios por esta respuesta que abre otras pistas de reflexión lamentablemente ahora tenemos que los el equipo de Madrid tenemos que dejar esta sala de conferencia porque nuestros colegas de México tienen que seguir con su con su programa entonces les agradecemos por habernos alcanzado y nosotros invito a todos los participantes entonces del congreso de Madrid a pasar en la sala Madrid para que podamos seguir un poco con la conversación y concluir estas jornadas de jóvenes americanistas muchísimas gracias de nuevo a todos gracias